¡Suscríbete! ¿Una tormenta? ¿Qué haces, pelotudo? ¿Cómo me dijiste? Pelotudo, te dije. Sos un verdadero pelotudo, un reverendo pelotudo, un pelotudo importante. Te estoy hablando de mi vida, de algo en serio para mí. ¡Pelotudo, pará! Quinto Vitale, el hombre que musicaliza en vivo. ¡Cortala! ¡Qué carácter! A ver, dame títotas. No, 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 basta, basta. ¡Basta! ¡Pará, pará, Beatriz, no te calentés! Pincho Vitale, el hombre que musicaliza en vivo. ¡Pelotudo, pelotudo! Que no te metés ese pianito en el orto. Pincho Vitale, el hombre que musicaliza en vivo.